Hola afición albiverde, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides sin activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Santos contra Tigres en vivo por la fecha 1 del clausura 2022 de la Liga MX. Si quieres ver el en vivo abajo en la descripción te dejo un enlace donde puedes ir a verlo siguiendo las instrucciones. Santos, Laguna y Tigres se miden este miércoles en vivo y en directo online en la primera jornada de clausura 2022 de la Liga MX. Los guerreros quieren empezar con el pie derecho y obtener los 3 puntos ante los universitarios. Y aquí te contamos todo lo que necesitas saber para este duelo, así como en dónde verlo, horarios y demás. Este partido dará comienzo a las 20.06 horas en el estadio TCM Corona y podrás disfrutarlo completamente en vivo a través de la señal de tu DN, aficionados y TV Azteca 7. Y hay que recordar que el conjunto entrenado por Pedro Caixina no registró problemas de COVID-19, pese a que antes de la estrena de clausura 2022, la organización detectó 39 casos en los 18 clubes. En la víspera del choque, el jugador Mateus Doria comentó sobre lo que viene en el certamen. Iniciamos un nuevo ciclo, una nueva forma de jugar, ahora nos enfocamos más en la posición de la pelota, comentó Mateus Doria en conferencia de prensa.